muy buenas otra vez piruletas pero esta vez de chocolate vamos a necesitar 75 gramos de chocolate fondant troceado, 120 gramos de miel, 120 gramos de azúcar blanco, una cucharada sopera de zumo de limón 25 gramos de mantequilla, palitos de piruleta o también se puede usar regaliz, 50 gramos de chocolate blanco para decorar, una lámina de papel vegetal y una manga pastelera en un cazo a fuego medio alto ponemos la miel cuando empiece a hervir le echamos el azúcar hay que llevar mucho cuidado de que no se nos queme porque si no las piruletas nos quedarían amargas removemos con una cuchara de madera y cuando empiece a hervir otra vez lo dejamos unos 3 minutos al fuego cuando hayan pasado los 3 minutos retiramos del fuego y le añadimos el zumo de limón el chocolate ya troceado y la mantequilla y vamos a remover hasta que todo esté bien integrado sobre una superficie plana colocamos la lámina de papel vegetal y con una cuchara sopera vamos a ir formando círculos debemos llevar mucho cuidado ya que la mezcla está muy caliente cuando tengamos un círculo formado colocamos el palito en el centro y lo giramos como hago yo para que el palo quede bien cubierto de chocolate esto hay que hacerlo rápido ya que la mezcla se endurece enseguida si esto nos pasa colocamos el cazo unos segundos al fuego y así la mezcla volverá a ablandarse mientras se ve Una vez que tenemos todas las piruletas formadas las dejaremos que se enfríen por completo Y para terminarlas fundimos el chocolate blanco en el microondas Una vez fundido lo echamos en la manga pastelera y le cortamos la punta Le vamos a hacer un agujerito muy pequeño Y ya podemos decorar nuestras piruletas Las dejamos reposar un par de minutos y listas para comer Espero que os hayan gustado Y ya sabéis todos los ingredientes en lococinadoyo.com También podéis visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo ¡Chao!